Muy bien, pues ya abrimos nuevamente la puerta pantográfica y vamos a conocer el interior. Tiene luces LED corridas entre escalones para la mejor visibilidad. Tiene un pasamanos metálico. Esta camioneta ya también cuenta con un estéreo doble DIM. Tiene un portabulto italiano o edición One. La calidad de los haciertos es tan bonitos, son nuevos. El diseño de Amaya está en vinil totalmente. Hay a quien les gusta, a mí en lo personal no me agrada tanto por que se suda con el vinil. En el escalón del maletero también tenemos luces de LED. En la parte posterior nada más tenemos tres asientos. Tenemos luces de lectura, tanto en la parte inferior del portabultos, como en el techo. Las cuales se prenden para cada ocupante de este botón. También tenemos dos pantallas retráctiles. Esta es una, están cerradas ahorita. La otra se encuentra en la parte central delantera. Los asientos tienen una red en la parte trasera para colocar documentos. Estas puertas pantográficas tienen un mecanismo de apertura de emergencia. Y como podrán ver, en las ventanas también tenemos el acabado para cubrirlas. Es un acabado tipo madera, oscura. Se ven muy bonitos. Esta puerta lateral está clausurada para poder utilizar esta distribución de asientos en esta camioneta. Gracias. Gracias.